¡Adiós! 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 Es tu ciudad que no te deja dormir Tu libertad comienza a reprimir Y no sos vos, no, no soy yo No somos culpables de esta historia del autor Life is blood, life is blood, life is blood Flo, floor, floor Life is blood, life is blood, life is blood Flo, floor Sin tu rey ya no tienes corona Te pega fuerte, luego te abandona Y vos sos fiel, y eres cruel No te metas, no te metas por qué Life is blood, life is blood, life is blood Flo, floor, floor Life is blood, life is blood, life is blood Flo, floor, floor La vida es sangre, nena Life, life, life Yo, 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 yo Yo, 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 yo ¡Vamos que nos vamos, Chejo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! No soy yo, no soy vos, no soy yo, mujer, somos los dos Una vez y otra vez, una vez, mujer, y otra vez ¿Dónde vas? ¿Dónde estás? ¿Dónde vas, mujer? ¡Ven, ven acá! Una vez y otra vez, una vez, mujer Muchas gracias, bien hombre